Vamos con temas legislativos. Las reformas del Código Orgánico Integral Penal se tratarán en el Pleno esta semana. El debate debe concluir y se daría paso a la votación a propuestas de las bancadas para que se vote por bloques separando artículos. Veamos. Será para el próximo jueves 22 de febrero a las 11 de la mañana que el Pleno de Legislativo retome la votación de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Así lo convocó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle. En un conversatorio con medios de comunicación aseguró que están buscando una fórmula que permita la votación en tres bloques. Una moción que sea todo lo positivo, otra moción en donde se termine lo negativo o lo que considera la mayoría del Pleno como negativo. Ahí están los temas de levantamiento de reserva, ahí están los temas de imprescriptibilidad, ahí están los temas de recursos por comisiones internacionales. Y una tercera moción que es relacionada a lo que tú mencionaste, Vicente, que es el tema de los artículos que tienen que ver con las reformas al COIP que también están planteados de alguna manera a través de las preguntas de la consulta popular. La bancada oficialista también iría por esa vía. Dentro de este caso presentaremos una moción con tres bloques, sabemos que contamos del apoyo ya con la mayoría de bancadas, estamos manteniendo conversaciones todavía, pero pensamos que esa va a ser la moción que va a ser aceptada por el pleno. Esto sin dejar de lado otras mociones que se podrían poner sobre la mesa. Hay una por el proyecto completo, hay una moción presentada para archivo, hay una moción presentada con estas tres mociones que le acabo de decir. No hay una sola moción presentada y pueden haber más mociones presentadas porque el debate no está cerrado. El pasado 15 de febrero el hemiciclo sesionó para conocer el proyecto de reformas y ahí hubo cuestionamientos, algunas de ellas pues aseguran legisladores que podrían tener dedicatoria a favor de algunos grupos políticos. Una de ellas busca establecer a los pronunciamientos de comités de organismos internacionales como un motivo para la revisión de sentencias y otra levantar la reserva de las investigaciones fiscales. Andrea Orbe, Noticias 7.